El pasado 18 de septiembre Montesa Honda presentaba su nueva cota 300 RR y todo trial, no podía faltar esta cita tan importante para todos nuestros seguidores y también para los de la marca trialera. A los dos modelos que ya disponíamos en los concesionarios, las cotas Race Replica y la 4RT260 se le añade ahora otra moto con un marcado acento Racing, de ahí las dos R's que lucen el chasis tan orgullosa, Race Ready, y es que este modelo está especialmente diseñado para la competición. El objetivo es claro, poder cubrir las necesidades de las voces que solicitaban dos cosas fundamentalmente, una más prestaciones en el grupo motor y otra ligereza global. ¿Lo habrán logrado? El equipo de desarrollo de la 300 RR trabajó en el grupo termodinámico y la han dotado de un nuevo motor que destaca por un aumento de cubicaje a base de modificar las propiedades del pistón, diámetro y carrera. También se le incorpora una nueva bomba de gasolina que se asegura de dar bien de comer al motor. Bueno, basta de charla y al campo a experimentar las cualidades de la 300 RR junto con Bow, Fuji y el expiloto de la marca Amos Bilbao. Las sensaciones son muy buenas, encontrándote a gusto desde la puesta en marcha inicial. En el chasis las estriberas se reubican y se reduce el freno motor consiguiendo una gran sensación de ligereza en el modelo. Apreciamos la sensación de menos peso delante gracias a la liviana horquilla Tec rematada en color negro y con los nuevos bujes aligerados y mecanizados en aluminio, soluciones que suponen un importante ahorro de peso. Entre las novedades también destaca la opción de un nuevo amortiguador Showa que contribuye a mejorar la tracción o las nuevas bombas de freno y embrague que mejoran el tacto y las prestaciones. Nos comentan desde la fábrica que el modelo cuenta con la aprobada experiencia heredada de las máquinas de competición empleadas por pilotos Montesa en el Mundial de Triana, Eddie Carson y Oriol Noguera, de las que adopta la mayor parte de sus componentes y soluciones técnicas. Con todo el incremento de potencia, la reducción del freno motor, la reducción del peso del conjunto y las nuevas suspensiones, hacen que la moto en general se sienta más rápida, más potente, más ligera y más fácil de pilotar, característica de vital importancia en un modelo de clara orientación raci. Si buscas la moto del campeón del mundo, sin lugar a dudas la Cota 300 RR es el modelo fabricado en serie que más se le asemeja a los prototipos de fábrica pilotados por Tony Rowe, Takisha Fujinami y Jaime Gusto. En definitiva, una auténtica motocicleta de competición al alcance de los aficionados.